No te preocupes, soy pirita, ya nos darán libertad, ya todos vamos a engañar, ya todos vamos a engañar. No te preocupes, soy pirita, ya te preocupes. No te preocupes, soy pirita, ya te preocupes. No te preocupes, soy pirita, ya nos darán libertad, ya todos vamos a engañar. No te preocupes, soy pirita, ya te preocupes. Engañar, 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 engañar. No te preocupes, soy pirita, ya te preocupes. ¡Gracias! ¡Gracias!